Yo lo estoy diciendo Muchos trataron pero solo yo Soy el que te conviene Por eso me prefieres a mi Dile que no te ofrezca, no te vas a comprar Que fui yo el que te pudo tratar Como tu te lo mereces My lady A meterle duro en el party privado de B-Miria Distrito T-Mobile Juntos DJ Nelson y Alberto Estai Calle En el bolsillo no le queda un solo ticket Pues prende un blog El solito solo se guayo Porque yo fui el que viento el trabajo Y te da gusto, no digas que no, no, no Yo te hago cosas que nadie te hacía Tú misma fuiste la que me decías Por eso te hice mía Yo estoy sin esto, lo bueno y lo malo Por eso todas las cachas Enemigo, voy pa' allá Style y le canta, le canta a la girl La que le gusta el vacilar Ahora mismo un estilo bien criminal Que vengo yo a tirar Oh, 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 oh Jackson, que detrae Nelson Y la girl a mí me pidió Que le canta a la hercia, amor Sigue para adelante, nunca para atrás Ni pa' coger y pulsa Si no te ganarás Enemigo, voy pa' allá Enemigo, voy pa' allá Enemigo, voy pa' allá Enemigo, voy pa' allá Voy pa' allá Entre la jubileciación Enemigo, voy pa' allá El rey pirico que esparida Enemigo, voy pa' allá Este guerrb no quiere Fatiman Búscate una guerra pa' ponerla a vacilar, 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 enemigo, voy pa' allá. Styli le canta, le canta a la girl, a que le gusta el ba... Tranquilo de la casa. Yo, 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 buena noche, buena noche. Mami. Y un buen amigo. ¿Cómo dices? Bien. ¡Cómo dices! Espérate, somos un cable de alta tensión. Si tú quieres sentir la presión, espérate. Andamos con el rookie en esta ocasión. Si quieres más acción. Pensaron que no iba a llegar, cabrones me vieron de leo. A nadie le pedí la mano, a nadie un carajo le debo. Por encima del hombro me vieron, dijeron, no queremos caribearlo. Me jodí los cojones que odian a Alberto, ahora tienen que verlo. Dime, dime. Dueños de las taquillas nos dicen el cine. Si contamos la gente mordida, yo creo que rompo los quiles. La nueva sociedad, cabrón, yo te reto a que no subes, dime. Si no entienden mis números, suelto la bestia pa' que te eliminen. No.